Y bien, a esta hora se investiga un accidente en el que murió una persona en West Flagler. Así que vamos, fue un choque con un autobús. Carla de Castro tiene toda la información que ha logrado recopilar. Adelante. Gracias, así es. A juzgar por las condiciones en las que quedó el Ford Mustang, el conductor viajaba a una alta velocidad. Según las autoridades, la víctima perdió el control del vehículo y se pasó al canal contrario. Cuando sentimos el impacto del choque, salimos corriendo. Todos los vecinos que yo vivo en la misma esquina y cuando llegamos ya el muchacho estaba muerto. Luis Dan Menéndez, de 24 años, no sobrevivió la semana. Y es que el equipo de Miami Fire Rescue lo declaró muerto en la escena poco antes de las 5 de la tarde del domingo. La policía de Miami-Dade detalló que Menéndez conducía su vehículo Ford Mustang, color plata, en dirección este, en la West Flagler Street. Cuando perdió el control y se pasó al carril contrario, colisionando contra un autobús en la 50 avenida. He visto muchos, muchos accidentes. Realmente aquí las personas andan demasiado rápido y no tienen cuidado absolutamente con nada. El Mustang impactó también contra un Toyota Corolla que venía en la misma dirección del autobús que viajaba en dirección oeste en la mencionada calle. Ahí debía poner una luz izquierda flecha que no existe. Ya muchos, muchos accidentes han habido últimamente. Y han habido como tres muertos ya en los últimos meses. En su página de Facebook, Menéndez demostraba su afición por los vehículos deportivos y la velocidad. En su última publicación, realizada ayer domingo, compartió una foto de su auto, ignorando que allí moriría poco después. Nosotros que no somos familia, ni nada, que simplemente lo que es costumbre de aquí, nosotros no nos sentimos tan mal. Él venía, compraba su cerveza, la muchacha, la esposa, tiene una niña, dice, ah, bien. Al momento del siniestro, al menos unas 40 personas estaban dentro del autobús. Afortunadamente, nadie más resultó herido. Las causas del accidente continúan bajo investigación. Soy Carla de Castro para América Noticias. Gracias por ver el video.